Hola muy buenas chicos y chicas, al habla Chivikey y aquí seguimos en Final Fantasy 7. Bueno, después de atravesar las minas de Mitrilo, nos vamos a dirigir a Fuerte Cóndor. Esta zona es, digamos, opcional, pero vamos a poder obtener un arma para red. Durante mucho tiempo hemos estado luchando contra el ejército de Shinra, pero de aquí no nos moverán, seguiremos luchando. Aunque no nos vendría mal una ayudita que otra. Tampoco queremos presionar a nadie, es mejor que uno se ocupe antes de sus propios asuntos. Venga, vamos a ayudarles. Qué bien, vamos para arriba entonces, ya te pondrán al tanto ahí. Todo sea por seguir luchando contra Shinra, que son unos cabrones, hablemos claro, y no hacen más que fastidiar a todo el mundo. Así que, si podemos ayudar a quien sea que esté ahí presionado y, digamos, acosado por Shinra, pues lo vamos a hacer. Entonces, subimos por aquí, vamos a hablar con este tipo de la mesa. Oh, no todos los días se ve gente subiendo por estos lares. Nunca había visto unos ojos así. Bueno, da igual. Dentro de poco esto se va a convertir en un campo de batalla contra Shinra. No me gustaría que nadie se involucrara en este asunto. ¿Vosotros también? Shinra, ¿dices qué puñetas hacen esos aquí? Shinra. Vaya, parece que no somos los únicos que tienen problemas con ellos. En fin, ya que estamos en la misma situación, ¿qué tal si cuento nuestra historia? Vale. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que hay arriba de esta montaña? ¿Qué? ¿Hay algo ahí arriba? Un reactor y un cóndor. ¡Qué buena vista! Sí, es un reactor y un cóndor. Pero parece que a Shinra no le hace mucha gracia que haya un cóndor sobre su reactor. Pero si solo es un pájaro, ¿por qué recurren a la fuerza? No tiene sentido. Al parecer hay un tipo de materia especial dentro del reactor. Debido a eso, Shinra ha desplegado a su ejército para quitarse de en medio el cóndor y a todos los que viven aquí. Ahora el cóndor está incubando un huevo, solo pone uno cada pocos años. Lo que queremos es evitar que Shinra le haga daño al cóndor. Mmm, una nueva vida. Tíos, yo me apunto. Los protegeré de Shinra. Si queremos proteger el huevo, ¿tenemos que proteger también el reactor? El problema es que no tenemos recursos para luchar contra Shinra, por eso hemos contratado mercenarios para que nos ayuden. Como patrocinador nos gustaría que alguien nos ayudara con dinero o luchando a nuestro lado. ¿Puedo contar con una espada de nuestro lado? No te lo pienses, hay que luchar sí o sí. La decisión es toda tuya. Claro que sí. Déjanoslo a nosotros, ya se nos ocurrirá algo. Sí, os echaremos una mano. Vale, pues entonces ahora nos vamos a dirigir por aquí, por esta escalera que tenemos aquí, con una flechita además. Subimos y vamos a hablar con el tipo que hay aquí. Gracias por querer ayudarnos. Explicaré la estrategia, el enemigo está escalando a la montaña, su objetivo principal es el reactor. Para contrarrestarlos, contratamos mercenarios y colocamos trampas. Por desgracia el pueblo está en quiebra. Contratar a un mercenario nos costaría unos 400 guilds, por lo tanto si contratáramos unos 20 serían 8000 guilds. Vamos, resumiendo, que necesitan nuestro dinero porque no tienen un duro y necesitan contratar mercenarios. Entonces, a ver, esto es como una especie de minijuego, ¿vale? Van a ir apareciendo unos cuantos monstruos, ¿vale? Escalando la montaña y nosotros simplemente tenemos que contratar mercenarios o bien colocar trampas. Pero tenemos que evitar que lleguen a lo más alto. Si lo logramos y vencemos a todos los monstruos que vayan apareciendo, conseguiremos vencer y nos darán como recompensa un arma para red 13. Entonces, vale, parece ser que necesitamos 4000 guilds para poder empezar este minijuego. Como no los tenemos, porque no tengo un duro, soy pobre, pues vamos a vender algo en las tiendas. Ya que tienen aquí un par de tiendas ahí arriba. Venden materia y objetos. Bueno, no sé exactamente qué vamos a vender, pero tenemos que conseguir esos guilds. Vamos a ver, elementos. Podemos vender E3, que nos dan 750 por cada uno. Con esto ya conseguimos los guilds suficientes. Vamos a vender también algún aro de bronce, que ya no los utilizamos. No los quiero vender todos porque soy en plan coleccionista. Ya os lo había dicho en otro vídeo y me gusta tener siempre un accesorio, un arma o un aro de defensa de cada tipo. Siempre, ¿vale? Es por colección, no es por nada en especial. No hace falta que los tengáis, vosotros podéis venderlos si queréis. Es que me gusta tener un inventario completo. Soy así. Bueno, pues nada, ya tenemos el dinero, así que volvemos a hablar con el tipo. Y comenzaremos este minijuego. Por cierto, esto de las batallas de Fuerte Cóndor se pueden ir haciendo constantemente y conseguiremos ciertas recompensas. Pero, de verdad, no vale la pena volver aquí cada muy poquito tiempo para hacer una batalla porque las recompensas no son nada del otro mundo. Sí que es cierto que más adelante podríamos conseguir un arma para Yuffie, pero esa arma también la podemos comprar en el CD2 en Juno. Entonces, realmente, no vale la pena. No vale la pena venir a hacer estas batallas. Hago esta primera, bueno, para que veáis el minijuego y porque ya que podemos conseguir a la primera un arma para red, pues, oye. Entonces, sí. Ahora, ¿volver cuando estemos muy lejos de aquí? No, ni de coña. No vale la pena. Vale, como veis, comienzan a aparecer monstruos. Lo que tenemos que hacer es simplemente indicar a nuestros soldados que se muevan hacia el monstruo y ataquen. Hay, como visteis, varios soldados. Cada uno es efectivo contra ciertos tipos de monstruos y también es débil contra otros. Entonces, bueno, ir echando un vistacito, qué soldado es bueno contra qué monstruo y cuáles son débiles. ¿Vale? Van a acabar apareciendo luego unos monstruos que ya son voladores. Que, obviamente, pues, un arquero es muy eficaz contra ellos. Contra estos, pues, son eficaces los atacantes o los defensores. Que son estos así tan grandotes y azules. Voy a ir consiguiendo ya un arquero porque ha aparecido un monstruo de estos voladores. Por cierto, me imagino que os habéis fijado, pero se puede aumentar la velocidad porque es que este minijuego va súper lento. Se os puede hacer súper tedioso y es horrible. Imaginaros si encima hay que repetirlo 50.000 veces para conseguir recompensas malísimas. Porque es que a lo mejor conseguir, yo que sé, un elixir o algo así. ¿En serio vale la pena hacer todo esto y gastar un montón de griles por un elixir? No, creedme que no. Bueno, pues nada. Ahora es todo el rato lo mismo. Ir atacando y atacando. Y ya está. Hasta que salga el jefe. Que vais a diferenciarlo bastante bien del resto de los monstruos. Porque es mucho más grande. Tiene bastante más vida. Bueno, se diferencia muy bien. A ver, vamos a seguir contratando a alguno. El guardia. Parece ser bastante bueno contra estos pequeños de aquí. Yo no soy muy especialista en este minijuego, os lo digo. Debí de jugarlo. Vamos. Una batalla obligatoria que tendremos que hacer bastante más adelante. Y os lo juro que creo que es la única batalla que he hecho. A ver, ya llega el guardia. Uf, le mete 40, ¿eh? Y a nosotros 15. Es bastante fuerte contra estos bichos. Está muy, muy bien. El miliciano sí que no ha sido una gran elección contra estos bichos. Porque hace el mismo daño que nos hacen ellos a nosotros. Así que vamos a seguir contratando más guardias. Que nos vienen muy bien. Pero bueno, igualmente, de momento, pues, los milicianos que ya tenemos contratados, para algo servirán, oye. Bueno, nos ha salido el jefe. Acabo de verlo ahí abajo. Vamos a ver si eliminamos a todos estos que tenemos por aquí. Rápidamente y así nos centramos en ir a por el jefe. Que tiene una buena cantidad de vida, ¿eh? Aquí lo tenéis. Creo que se diferencia bien del resto, ¿eh? Súper grande. Oye, igual el guardia... Nah, le queda ya muy poca vida. Iba a decir, igual puede con el monstruo volador, pero no. Bueno, ya nos hemos encontrado. ¡Guau! ¡60! Menuda hostia que pega. ¡Qué brutalidad! Voy a gastar un montón de soldados para poder vencer al jefe. Aquí necesito otro guardia. Porque si no, el arquero no puede hacer nada contra esos dos. Vamos a mover a este arquero a por el jefe también. Cuantos más, mejor. Ya veis que hace muchísimo daño. Estaba tentado a poner una trampa, pero... Realmente... No creo que nos vaya a servir de mucho. Vamos a coger un defensor que tiene mucha vida. Y podrá aguantar bien los ataques del jefe. Aquí ponemos un arquero porque este, sin darnos cuenta, está subiendo demasiado la montaña. Y hay que eliminarle. Bueno, seguimos atacando aquí al jefe. Aunque nos está derrotando a uno detrás de otro, ¿eh? No sé cuánta vida le queda, tengo que mirar. El defensor no le hace mucho daño, 17. 93 le queda, va. Bueno, le queda muy poquito ya. Yo creo que no nos va a hacer falta contratar más soldados. Con estos es suficiente. Ya hemos vencido a todos los monstruos. Solo nos queda ese, bueno. Es que es fuerte el cabrón, ¿eh? Venga. Ah, pues de jefe también. Esto tenía que tener todavía más rapidez, ¿eh? Es muy lento. Le quedan 35 de vida. Con estos tres, suficiente. Venga, que ya llega. Ahí está. Vamos. Venga, chicos, que podéis. Un ataque más, un ataque más. Genial. Hemos parado el ataque enemigo. ¿Dónde está mi recompensa? Fantástico, bien hecho. Pero no nos confiemos. Sinra podría volver. No sabemos cuándo enviarán la siguiente oleada. Por lo que recomiendo que te pases por aquí a menudo. Va a ser que no. He encontrado alguna cosa que otra en el campo de batalla. Espero que te venga bien. Peine mágico. Ahí lo tenemos. Esta es la arma de red 13. Echemos un vistazo. A ver si es buena. Sí, de 24 a 37. Y además tiene crecimiento doble. No sé si os he hablado de eso. Pero eso quiere decir que los puntos de habilidad que conseguimos para que las materias suban de nivel. Si están equipadas en esas ranuras de crecimiento doble. Pues van a obtener el doble de puntos. Es decir, una materia podrá evolucionar mucho más rápidamente. Si está equipada en ese tipo de ranuras. Hay incluso ranuras de crecimiento triple. Son bastante difíciles de conseguir. Hay ciertas armas que tienen ese crecimiento. Y ya las conseguiremos más adelante. No os preocupéis. Pero vamos, que eso es genial. Si queréis aumentar las magias, nada mejor que tener equipado algún aro o algún arma con un crecimiento doble o triple. Bueno, pues ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer aquí en Fuerte Cóndor. Y ahora, antes de ir a Junon, que sería nuestro siguiente destino, vamos a conseguir un nuevo miembro para nuestro equipo. Sí, sí, un nuevo miembro. De hecho, una chica ninja. ¿Y dónde la vamos a conseguir? Aquí en el bosque. Aunque os parezca mentira, nos va a salir en una batalla aleatoria. Nos vamos a tener que enfrentar a ella. Aquí la tenéis. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es vencerla. Y luego veréis lo que ocurre. Vamos a atacarla con sismo. Le hacemos bio. Tranquilos, no es que sea excesivamente poderosa. Un piro más. Y suficiente. Ya veis, tres ataques y ya está. Bueno, pues fijaos. Ahora aparece tirada aquí en el prado. Y tenéis que hacer exactamente lo que haga yo aquí. Jopetas, menuda paliza. No puedo creer que haya perdido. Si hacéis algo distinto, esta chica puede huir. Eh, pelo pincho, la revancha, venga. No me interesa. Pensando en huir, vamos a luchar, venga. Volvemos a hablar con ella. Venga, ¿qué pasa? Soy tan fuerte que doy miedo, ¿a que sí? Oh, sí, bastante. Petrificado nos tienes. Vaya, así que os he dejado de piedra por como he luchado, ¿eh? Si queréis podemos echar la revancha y saber quién es el más fuerte. ¿Os lo habéis pensado? Tengo prisa, ¿sabéis? Espera. ¿Qué os pasa? ¿Es que tengo monos en la cara? Ah, sí, ya veo. Necesitáis mi ayuda porque soy muy fuerte. ¿Creéis que me una a vosotros, es eso? Claro. Vaya, vaya, me ponéis en un brete. ¿Qué debería hacer? Pero si me lo pedís así, tampoco me puedo negar. Vale, ya me he decidido. Iré con vosotros. Pues venga, vámonos. Eh, eh, esperad. Ni siquiera me he presentado. Bueno, pues esta es Yuffie. Me llamo Yuffie, encantada de conoceros. Jejeje, ha ido muy bien. Ahora lo que haré será jejeje. No me fío mucho de ella, pero bueno. Es un miembro más, así que genial. Pues nada, chicos. Ya veis que ha sido fácil conseguirla. Pero tenéis que responder exactamente eso. O puede robaros y escapar. Si lo hace, no pasa nada. Lo único que tenéis que hacer es volver a buscarla en el bosque. Vencerla. Y tendréis otra oportunidad. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os esté gustando mucho la guía. Que os resulte muy útil. Os agradecería un me gusta. Suscribiros al canal para más contenido. Compartir el vídeo, si así lo veis. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, gentecilla. ¡Gracias! ¡Gracias!